En español, los números no son tan fáciles como parece. Por ejemplo, ¿sabes la diferencia entre uno, un y una? En este video vamos a hablar de los números en español y cómo usarlos correctamente. Hola, bienvenido. Si eres nuevo por aquí, me llamo Juan y con este canal te ayudo a mejorar tu español y a hablar como un nativo. Así que ponte cómodo y recuerda que puedes activar los subtítulos apretando el botón CC. Comenzamos. En realidad, los números en español no son tan difíciles. El único número que varía en género es el uno. Es decir, existe uno y una. Por ejemplo, diremos ¿cuántas mesas hay? Hay una. ¿Y cuántos gatos hay? Hay uno. Pero, ¿por qué decimos un niño o un hombre y no un niño o uno hombre? Cuando usamos el número es siempre uno o una, dependiendo del género del sustantivo que estemos contando. ¿Cuántos hombres hay en esta foto? Hay uno. ¿Cuántas mujeres hay en esta foto? Hay una. Sin embargo, un y una son artículos indeterminados. Por ejemplo, ayer hablé con un hombre o ayer hablé con una mujer. En este caso, un y una son artículos que preceden a un sustantivo. No son números. Los artículos indeterminados en español son un una, unos unas. Ayer hablé con unos hombres. Ayer hablé con unas mujeres. No hay que confundir estos artículos con números. Entonces, la única peculiaridad del número uno es que es el único número que tiene género. Uno, una. Dicho todo esto, vamos a contar ahora del uno al cien en español. Uno, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. cincuenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. Y cien. Si quieres saber las partes del cuerpo humano en español, no dejes de ver este otro video a continuación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.